En la noche de este lunes, un taxista resultó herido luego de ser interceptado por sujetos armados que intentaron hurtarlo en el barrio Las Granjas de la Comuna 6, en Barranca Bermeja. Según un líder del gremio de taxistas, la víctima habría terminado su jornada laboral y llegaba a su casa cuando fue abordado por los delincuentes. Al poner resistencia, el conductor fue lesionado en la entrepierna durante el atraco. El taxista fue inicialmente trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio y posteriormente remitido a una clínica de la ciudad, donde recibe atención médica por las heridas sufridas. Este nuevo caso de violencia contra un taxista enciende las alarmas en el gremio Amarillo, una semana después del asesinato de Henry Canchila Asensio, ocurrido en el barrio El Cerro de la misma ciudad. Las autoridades se encuentran investigando los hechos para dar con el paradero de los responsables de este hurto que dejó a un trabajador del transporte público herido.